Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar como subir videos a la PC o a tu celular Aquí les dejo la carpeta donde tienen que entrar Aquí está, les voy a poner como subir la cesta, la ponen Esta es la página, tienen que entrar Ok, este es el programa Entramos en el grabador, le ponemos a YouTube Ya cuando ya terminaran de copiarlo, le ponen algo Bajamos, ahí les enseña como Le ponen, clic a... Le ponen, clic a... Le ponen, clic a... Abren tu este, le ponen a tu navegador de aquí, quieren descargar Escogen, ya escogí yo, ok, navegador quiero Ok, le aprietan Aquí Le ponemos así Copiamos Y le ponemos aquí la página Dejeción, copia y la dirección Espera Dejeción Y... Poco Ya la copiamos Que por como yo ya la tengo No Le ponen... Aquí es importante Aquí tiene que decir Vete a la ver tu episodio Inicie la conversación Recomienda mejor MTP... Ahí está Lo ponen con... Mezclito Si ya la quieren Por los que trate Ajá Ajá Se bajó Ahí Ahí Si Les conviene mejor abrir Este Jame Ahí Les conviene más rápido y más Obviamente que le van a decir que si algunos plugins adicionales son necesarios para mostrar todos los elementos de esta pagina Le van a poner yo no puedo porque... Ya, abrió... Quisiera que se caje... Le pone bajar... No pongan a su mamá... Bajar... Ya, ahí... Se está descargando... Ya, así quiere decir en esta... Se pone en el fino... Aquí se pone en el... Si lo quiere descargar... Ya se descarga en el fino no... Ya se está descargando... Ya se descargó... Luego se van en mi PC... Se van en mi... No... Te van... Ah no... Que me equivoco... No... Mi documento... Ponen aquí... Aquí está... Lo copien en su celular... Porque ya me acuerdo que no es su PC... Y ya está... Bueno... Muchas gracias por... Escucharme... Escucharme...